¿Cómo va Mario? Muy bien Vamos adentro Mira Cristian Muy bien, ¿cómo ha ido la vuelta de prueba? Pues la verdad es que muy bien Estoy plenamente satisfecho Porque hemos acabado con los problemas de autodetonación que tenía Muy bien Y la verdad es que temperatura, además del frío que hace ¿Cuánto marca ahora? Ahora mismo, hasta que no está arrancada Pero vamos, está en los 80, 90, 95 cuando vas dándole mucha caña Antes era bastante más Antes subía bastante más, sí Bien, entonces ya no pica de biela, temperatura más baja Podemos decir que con descomprimirlo un milímetro al final Y con la junta, que yo creo que esto ayuda muchísimo La junta de cobre, esto ayuda muchísimo Estamos a dispechos para esto Yo creo que estamos muy satisfechos A la fecha a la que estamos para ir al rally hemos llegado perfectamente Que casi nos pillaba el toro Uy, uy, está puntito la cosa Ahora, una cosa curiosa Que nos vas a explicar tú Es toda la instalación eléctrica que tienes Porque la verdad es que hoy en el polígono no funciona una luz Y se veía tu moto que llegaba con estos faros Y la verdad es que funciona muy, muy bien Y he visto que tienes una instalación eléctrica Vamos, no es un pulsante y enciende una luz Tienes varias cositas bien pensadas Entonces el Catecristian lo va a enseñar mal Sí Mira, aquí tiene un pulsantito de colores Que es la primera cosa que nos vas a explicar Son pulsadores que cada uno controla una cosa diferente Este primero que nos encontramos es el de las luces de largas Este siguiente es el que comunica la bobina Bueno, la bobina, el regulador Porque esta, aunque originalmente era una TX Se le puso un regulador para que tuviera como para batería Para poder tener una batería propia Y luego tenemos un último Que es el que nos conectaría la batería al cargador Entonces, cuando lo quitas, según se van poniendo Si he entendido bien Tú con este botón aquí azul Decides cuándo cargar o no cargar la batería Exactamente, separas el sistema de la moto de la batería Están autónomos Esto está todo, está aquí si quieres Ah, mira, sí Está todo Es interesante verlo, sí Aquí en la guantera, que es una de las cosas Aparte de muchos chimes que hay ahora mismo Ah, bien, tienes propia una caja de conexiones Hay una caja de conexiones y de fusibles y relés Ah, anda Entonces aquí tenemos unos relés y unos fusibles Porque los conectores, o sea, lo que viene a ser los botones No comandan directamente las luces Sino que van a través de relés para evitar que se puedan quemar Por el consumo Bien, entonces he pulsado Los interruptores van a los relés Ah, mira, mira que se ve relés ¿De cuál coche clásico le has sacado estos? Esto la verdad es que te lo venden en Aliexpress Ah, qué bien Y las cajitas hay de varios tamaños y demás Entonces luego nos vas a pasar el enlace Esto la verdad es que me ha gustado mucho Sí Otra cosa que le vamos a explicar ahora Es aquí el sistema que tienes para la batería Sí Porque vemos que has creado todo Sí, mueblo este carro Has creado todo un soporte Para montar esta rueda de repuesto Porque es grande, me imagino No, el problema no es ese Es que la zona, para poder sacar la rueda de repuesto Sí La zona tiene que recortarse el chasis Se tiene que recortar Sí Y entonces la zona en donde se sujeta la batería desaparece Vale Y esta en principio tampoco tenía batería Así que hice un soporte para poder poner una batería Que no necesitaba que fuera muy potente Porque solo es para los consumos propios de la moto Entonces pude poner una más pequeña y no como la del arranque Vale, pero tú te has hecho este soporte Sí ¿Por qué no te entraba la rueda de repuesto aquí? No ¿Por qué de tacos? No, no, el soporte me lo he tenido que hacer Porque el soporte original va en el chasis Y esa parte del chasis desaparece para poder sacar y meter la rueda grande Vale, porque esta rueda tan grande Con el soporte original no se consigue meter Exactamente Y lo que sí que he dejado es una rueda Si te fijas en esta rueda Esta es una rueda dura de 3,5 Porque si tú le pones la grande Tienes que desplazar también el cófano para afuera Y queda feo Entonces, como yo soy un esteta El regulador de SIP Efectivamente, el regulador para que tengas Vale, ahora me he dicho que en la próxima quereza Te vas a llevar un regulador de toda la vida Sí Pero ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Duego no te van a valer? ¿Tú crees? No lo sé ¿Ya te lo has pensado esto también? Ah, sí, sí, sí Bueno, esto lo vamos a comprobar Muy bien Entonces nada Finalmente no nos ha pillado el toro No Y vamos a llegar justo, justo Sí Acordamos que el próximo fin de semana Sí ¿Dónde estaremos? El próximo fin de semana Los compañeros del Ride Clásico del Atlas Nos han pedido que dejemos la moto En el stand como imagen del Ride Y entonces estaremos allí Antonio y yo Muy bien Para verlos, conocerlos Y estar un ratillo con ellos También estará el Renault 4 Con el que vamos a ir al Ride remolcando Así que va a ser un poco como espectáculo Muy bien, entonces como última cosa Yo haré un otro vídeo muy breve Mario, probablemente no estará O lo podemos hacer mañana Donde enseñamos las cositas que hemos dicho Que te vas a llevar ¿No? El cabezón Nos llevamos unos repuestos También te vas a llevar un cilindro ¿No? Otro pistón Sí, claro Al final es una carrera que son seis días Sí Y con una etapa incluso Que es una etapa maratón Sí Entonces van a ser muchos kilómetros Muchos kilómetros por campo Y entonces hay que llevar unos mínimos de repuesto Sí, porque si a las malas pasa algo un día Claro Tú estás parado Puede hacer tu reparación Y seguir el día siguiente en otra etapa Efectivamente Efectivamente Tenemos el tiempo Así que esa es la idea Muy bien Entonces mañana nuestro último episodio Y luego nos vemos en la Feria de Madrid Efectivamente en la Feria de Madrid Muy bien Así que Hasta luego Chao